Hola, hola, bienvenidas a mi canal, yo me llamo Elizabeth Hernández para las personas que no me conocen y hoy vamos a empezar con un maquillaje muy bonito y voy a estar utilizando esta paleta que esta paleta viene siendo la de Tarte, aquí se las muestro, miren, viene así en este paquetito que es un set y me encanta y vamos a empezar a utilizar, o más bien voy a ponerme el corrector porque aquí ya tengo mis cejas hechas como siempre y voy a estar utilizando este que está aquí que son de correctores pequeños voy a estármelo poniendo yo creo que voy a poner este que está aquí aquí lo voy a estar poniendo para que agarre bien las sombras para que pigmenten un poquito más bueno, a mi así es como me funciona no sé a ustedes, a mi así lo he hecho y da la pigmentación un poquito más más fuerte de lo que yo lo quiero ahí está voy a empezar con el otro ojo poner aquí el corrector después de que tengo el corrector ahí está listo yo lo desvanecí bien el corrector como pueden ver ahí está voy a poner, acomodármelo de la otra también aquí voy a estar utilizando este amarillo después el naranjada y después el rosita de esta misma paleta y vamos a comenzar yo voy a estar utilizando este de dos colores mis favoritas ya lo saben ustedes voy a agarrar aquí estoy poniendo el color amarillo aquí estoy poniendo el color amarillo en la parte de arriba y después me lo voy a poner en el otro ojo también aquí ya tengo el color amarillo en los dos lados y me voy a poner ahorita lo que viene siendo el color anaranjado y voy a estar utilizando de estas mismas brochitas de neón y lo voy a poner aquí abajo de la cuenca y lo voy a estar difuminando para arriba lo voy a estar jalando para que combine los dos colores el amarillo y el anaranjado más o menos así y también lo voy a hacer en el otro ojo igualito para que se mezclen los dos colores así sucesivamente mezclando y aquí voy a estar utilizando esta brochita que es color silver y voy a poner el color rosita aquí en la parte del ojo y aquí estoy desvaneciendo y aquí estoy desvaneciendo el color anaranjado para poder poner ahorita el color rosita como en el otro ojo ahí está aquí voy a poner el color rosita apuro toquecitos y mezclándolo con el anaranjado y mezclándolo con el anaranjado que tenemos también aquí agarro un poquito más y lo empiezo a aplicar y lo empiezo a aplicar a toquecitos y después lo difumino hacia arriba con el color anaranjado para que no quede ese como un pliegue y se mire donde quedó el color anaranjado voy a agarrar un poquito más voy a pasar con esta misma para que no se me pierda el anaranjado y mezclar el color rosita también así aquí voy a poner un poquito más ahí está y voy a poner un poquito de retoque de amarillita un poquito nada más ¿para qué? para que no se pierda ese color y mezclarlos con los colores que tenemos aquí voy a estar utilizando este delineador de esta marca siate algo así me encanta está muy padre pigmenta muy bien mire así viene siendo esta marca es muy buena se la recomiendo mire qué bonita presentación es como un ángel algo así y viene siendo así muy bonita su les decía que está muy bonita su presentación me gusta y miren este viene siendo así y este para que lo marques se te haga un poquito más fácil entonces vamos a empezar voy a agarrar este espejito no 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 Sé que unas personas empiezan de la mitad para acá, pero yo empiezo siempre de adentro, hacia afuera. Como ustedes gusten hacer su delineado. Aquí ya tengo mi delineado de este lado, ahora vamos a continuar con el otro. Vamos a ver qué tal nos sale. Después de tener mi delineado, voy a utilizar estas que siempre utilizo. Les decía, me voy a poner las Glam, las que están un poquito más abiertas. Voy a estar utilizando este pegamento que es de la marca Kiss. Es muy bueno, se lo recomiendo, a mí me encanta, es de aloe vera. Mientras tengo las pestañas con pegamento, me voy a estar utilizando este aceitito en mi rostro. Me encanta este aceitito, es muy bueno. Y con esas dos gotitas, nomás empiezo a ponerlo aquí en mi rostro. Y la parte de aquí de enfrente también. Yo aquí tengo hidratándome mis labios. Porque con esta temporada, se secan un poquito más mis labios. Aquí mientras mi aceitito me lo apliqué, me puse las pestañas. Y como ya se ha hidratado a mi piel, voy a estar utilizando este, que es de la marca de Benefits. ¡Gracias! 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 Aquí voy a estar utilizando este corrector de Morphine, que viene siendo la C2.25. Y voy a estar utilizando esta brochita de Bella. De Bella, perdón. Y lo voy a aplicar. Y lo voy a poner para iluminar en lo que viene siendo aquí en la frente. Y un poquito en la nariz. Y aquí en el arco. A lo mejor se me va a hacer un poquito más fácil. Un poquito más fácil. Con esta brochita de lengua del lengua del lengua del lengua. No sé cómo le dicen a esta. Pero a toquecitos. Ahí está, toquecitos Y sí, fíjense que es más práctica Para poder difuminar tu corrector Con esta brochita Esta es de la marca de Bebeya Y también está muy, muy suavecita Y me encantan estas brochecitas Ahí está Voy a poner aquí un poquito Y así no lastimamos nuestro ojito en la parte de abajo Porque ese está muy, muy, muy suavecito A puro toquecito Porque si lo barremos Se nos va a hacer las líneas expresivas de aquí de abajo Y es lo que no queremos Y lo voy a poner la parte de enfrente Y lo de mi nariz Y aquí voy a estar utilizando De esta misma marca El polvo translúcido Así es Se cae un poquito ahí Pero no pasa nada Ahí está Con esta voy a ponerla bien Aquí abajo El corrector Para que no me quedan las líneas Que se nos hace aquí abajito de los ojos Después de que ya lo tenemos El corrector bien difuminado En la parte de abajo Así Paso Con esta misma O más bien con esta brochita Agarramos el polvo translúcido Y que hacemos Agarramos Sacudimos Para quitarle el exceso Y Ponérnoslo aquí abajo A toquecitos ¿Por qué así? Porque No quiero que Poner mucho Y después se me haga muy feo En la parte de aquí de abajo Agarro un poquito más Casi nada Y lo vuelvo a poner aquí abajo Donde puse el corrector Después agarro un poquito más Golpeo Tap 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 Y lo pongo aquí en la parte de abajo también Y donde puse el corrector Yo me voy a poner Lo que viene siendo En los laterales De mi nariz Para que no se cuartee El maquillaje Porque a veces No sé Pero de aquí A veces se Aquí voy a estar limpiando Mi brochita Para poderme poner El color En la parte de abajo Y me voy a estar poniendo El color amarillo Naranjado Y rosita Ya que me puse El color Amarillo Voy a estar Utilizando El naranja Con este mismo Y difuminamos Los dos colores También en la parte de abajo El color amarillo Agarro y con esta misma voy a estar aplicando el color rosita limpio mi brocha y pongo el color rosita lo difumino con el naranja en la parte de acá también y en la parte interior del ojo voy a poner un poquito adentro y así le hacemos lo mismo en la parte de aquí del otro ojo y ahí está aquí voy a estar poniendo este de la marca Tarte para mis pestañas una máscara y una parte de arriba ahí está de ahí voy a estar utilizando yo creo que voy a utilizar este bronce de NYX y lo voy a utilizar más bien voy a ponerle como un contorno agarro un poquito más sacudo y lo pongo de aquí hago así agarro un poquito más para mi papada para que no se vea en dónde está el corte yo voy hacia abajo y después hago así con esta marca GIGI voy a hacerme el rubor y este viene haciendo así se me cayó mi tapaderita y voy a estar utilizando este que está aquí o a lo mejor esta rosita ¿cuándo está? voy a estar combinando los dos a ver qué tal queda ahí así ahí está ahí está después de esto voy a iluminarme con este de Sephora voy a utilizar esta también que viene siendo de dos colores y este es un color oro así que me da miedo voy a poner mucho voy a hacer con el dedo a ver qué tal no me quiero poner mucho mucho porque no quiero que se me vea demasiado ahorita en el día así que nada más voy a hacer un poquito aquí ya saben que ya saben que ya saben que ahorita le quito con una rosita ahorita le quito con una rosita y aquí por aquí voy a quitarlo de aquí más poquito ok yo voy a estar delineando mis labios con este de L color y voy a estar utilizando este labial de MAC que viene siendo Costa Chic y y y y y y y y Ok, voy a la parte de arriba Ok, voy a la parte de arriba Ok, voy a la parte de arriba No hay problema Aquí está Y viene siendo así Un color como naranjalita Muy bonito De ahí voy a pasar a corregir Mis labios Aquí de mi misma base Voy a empezar a Acomodarme mis labios Acomodarme mis labios Después de haberme delineado los labios Y puesto Mi color de labio Voy a poner Para durar mi rostro Para que dure mi rostro Pero antes de eso Voy a peinar mis pestañitas Y lo voy a hacer con Con este Benefist Las peinamos Ya que estamos así Espero un poquito Para poder poner Con el fijador del maquillaje Y ya después Estamos listos Después Ahora sí sellamos Bien Y ahora sí ya Terminamos Sin look Voy a acercarme Un poquito más Y pues Esto sería todo por hoy Gracias por ver Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Chao